Hoy os hemos convocado aquí a todos para hacer la presentación de este noveno ciclo de música sacra del maestro de la Roza, cuyo título he escogido, y si me permitís lo voy a decir en castellano para no estropear el latín, la luz de la fe, que a su vez es el título de la primera encíclica del Papa Francisco. A mí me gustaría destacar como ayuntamiento en general y como la Concejalía de Cultura, en particular el apoyo que creemos que es imprescindible que prestemos a estos ciclos de música sacra. Todos sois conocedores del éxito que tienen cada uno de los ciclos y cada una de las sesiones de los mismos ciclos en estas nueve o en estas ocho ediciones anteriores, y creíamos que en un momento también complicado, como no podía ser para el arte en el tema económico, nosotros debíamos ser por lo menos nosotros la administración que siguiéramos apostando y colaborando con la cultura. Creemos que es importante destacar esa colaboración. Oviedo se distingue por muchas cosas, como una ciudad referencial en cuanto a limpieza, en cuanto a seguridad y también en cuanto a arte, y no olvidemos que la música sacra es un gran exponente de esa cultura y de ese arte. Este año volverán a resonar en nuestra ciudad las polifonías tradicionales de la isla de Córcega, declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad, y que tanto éxito han cosechado hace cinco años cuando las programamos por primera vez en nuestra ciudad. Gargulae Bochis serán los encargados de hacernos disfrutar de esta música tan peculiar y tan hermosa. A continuación, tomará el relevo Magui Yerentet, toda una institución de la cítara en el panorama internacional, para cerrar el ciclo, como ya es habitual, como todos los años, en las colonias San Salvador, con su concierto, que se titula igual que el ciclo, Lumen Fidei, la luz de la fe. En este año tan difícil, si hoy estamos aquí, en esta rueda de prensa, es en gran medida gracias a la colaboración que ha prestado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. Es de agradecer que en estos tiempos de recortes, de tantos ajustes, sigan apostando sin fisuras por este ciclo, que creemos es importante mantener en la agenda cultural de nuestra ciudad, puesto que enriquece la ya de por sí amplia oferta musical de la que disponemos en Oviedo, con un género poco habitual en los circuitos musicales de nuestra región. Somos muy conscientes de la difícil situación económica que estamos viviendo, estos momentos tan complicados, y por ello hemos ideado la iniciativa El Concierto del Público. Durante esta edición, al final de cada concierto, el público asistente podrá colaborar, si así lo desea, con un donativo voluntario. Todo lo que se recaude se destinará a financiar uno de los conciertos del próximo año, el llamado Concierto del Público. Apareciendo los nombres de todos los colaboradores en esta iniciativa, en el programa de mano del próximo ciclo. Para informar de esta iniciativa y canalizar también las aportaciones a través de Internet, pondremos en marcha próximamente, el próximo viernes, la página web específica yosoydelciclo.com, que complementará a la web del ciclo maestrodelarroza.es. Así como sabemos que la música en muchas ocasiones intenta imitar la luz y eso es precisamente un poco lo que recoge el concierto de las Colinas de Salvador, una serie de obras a lo largo de todos los tiempos, en los que la luz no solo es el tema, digamos, de la letra, sino que de alguna forma está reflejada en la música. Este tipo de relaciones que se dan incluso en las palabras, cuando hablamos de tonos en la música, cuando hablamos de modos, utilizamos un vocabulario que también comparte todo el arte pictórico, todas las artes plásticas, porque desde siempre ha habido una gran relación e interacción entre estos dos conceptos. Precisamente la música, la polifonia corsa, se basa en la separación en distintas notas de los acordes y las sonoridades que forman las voces, al igual que la luz cuando entra por un cristal, se divide en distintos colores. De hecho, casi toda la polifonia corsa tiene siempre ese comienzo de unísono como un solo rayo que acaba dividiéndose en varios tonos. Igual que es el concepto básico de todo lo que es la polifonia corsa, que como ha comentado ahora Nacho, junto con la polifonia de la isla de Cerdeña y algunas otras que también se cantan en latín y en griego, es desde un canto que está considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Un canto que, lamentablemente, aunque ahora tiene un poco de repunte ha corrido un gran riesgo de desaparecer, primero por la falta de interés, porque no se trata de una música escrita y solo de la tradición oral. Tradición oral, además, que es un poco sexista, porque de forma tradicional las mujeres cantaban juntas, los hombres cantaban juntos, nunca se mezclan. Actualmente no hay formaciones mixtas de música corsa tradicional o de la isla de Cerdeña, precisamente por guardar esa tradición. Expresar la satisfacción que supone para mí personalmente y para la Nueva España, pues que ambos, que la escolaría en definitiva, quiera contar con la Nueva España para difundir sus actividades. Seguiremos haciéndolo siempre que ellos quieran, con gran satisfacción, como digo, y solo me resta invitarles a que disfruten de lo que han trabajado.